Una de las ventajas de ser estudiante o docente de la Universidad de la Costa es la oportunidad de estudiar en el exterior, y esto se consigue a través de los convenios que ha firmado la CUC con instituciones educativas a nivel internacional. Tal es el caso de Sebastián Sepúlveda, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Ambiental quien cruzó un semestre de su carrera en la Universidad Andrés Bello de Chile. Durante su estadía en el país austral, tuvo la oportunidad de conocer las diferentes normativas y metodologías que se utilizan para prevenir el deterioro ambiental. Tuve la oportunidad de conocer e interpretar las diferentes normativas, además de eso los diferentes métodos que utilizaban las personas de allá para solucionar problemáticas ambientales y además de eso relacionarme con diferentes personas que en mi futuro pueden dar las soluciones a las diferentes problemáticas que vemos nosotros aquí en Colombia. Además de representar a mi país lo que fue la parte académica y todos los conocimientos que había tenido durante estos cuatro años aquí en la Universidad de la Costa. Quiero agradecer a la Universidad por esta oportunidad que me dio a mi Facultad de Ingeniería Ambiental por todos los conocimientos que aprendí y los que voy a traer para la Facultad y para la Universidad. Somos la Universidad de la Costa.